John, si yo te preguntara, ¿quién eres? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? Soy entrenador de básquetbol. ¿Y si te despojaran de eso? También soy profesor de historia. Ok. ¿Y si te quitáramos eso, quién eres? De acuerdo, soy un gran esposo y también papá. Y Dios no permita que eso vaya a cambiar. Pero si cambiara... ¿Quién eres? No estoy entendiendo este juego. Esto no es un juego, John. Dime quién eres. Bueno, soy un hombre blanco estadounidense. Sí, no hay la menor duda de eso. ¿Y hay algo más? Claro, soy cristiano. ¿Y eso qué significa? Soy seguidor de Cristo. ¿Y qué tan importante es para ti? Muy importante. Interesante. Está muy abajo en tu lista. Oye, espera un momento. Pude haber dicho que era cristiano primero. Sí, lo sé, pero no lo hiciste. Escucha, John. Tu identidad va a estar unida a lo que le entregues tu corazón. ¿Y no parece que Cristo esté en primer lugar? ¿Insinúas que soy un mal cristiano? Déjame ser un poco más directo. La última vez que estuviste aquí... ¿Tú dijiste que orarías por mí? ¿Lo hiciste? No. No. Para ser alguien que conoce a Cristo. Tus actos no lo demuestran. Y eso hace que me pregunte... ¿Qué define quién eres? Perder a tu equipo... No solo te decepcionó. Te destruyó. Alguien... O algo... Tomará el primer lugar en tu corazón. Pero cuando encuentres tu identidad... En aquel que te creó... Cambiará toda tu perspectiva. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!